¡Hola! 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 El tigre. De Kingdom Hearts. Este creo que es el capítulo. 9, corre Donald no tiene manada LOL Perfecto, unipoción Ok, no me gusta usarla ahí, pero bueno Mejor decir, aquí gasto una unipoción Que aquí murió por no gastar una unipoción Vamos LOL Pero bueno Trampas no, eh Y combo Ok Cabrón Tigri, tigri, tigri Falla Oh, shit Hielo Hielo No pasa nada, hielo See ya Ven aquí Ven Ven aquí, tigrito Oh yeah, a volar Eh, quietecito conmigo, figura ¿Por qué gasta Donald tanto maná? Oh yeah Ay, por favor Por favor No, el tigre ya está todo endrogado Pum, pum, pum Colmillo salvaje Con la tontería Bueno, llevo colmillete Oh, que viene el monito A saber que él estaba persiguiendo Bueno, vamos a hacer las pruebas pertinentes Vale, tengo que primero Fuera Entrar en el inventario Porque tengas horas sin posiones Maldito Seas Vamos Vamos Y Ok Lijaros fuerte Ven aquí Da la cara Bichejo negro Qué fuertes son, eh Oh Estoy acostumbrado a usar el botón cuadrado Hop Para rodar Así, tal que así Vamos a por el monito Oh yeah Otro ¿En serio, Donald? Vete a cagar Uuuh Ven aquí Pequeña ladrona Ok Vamos A ver ese cuadradito Oh yeah ¿En serio? Bananas Ajá No te vas a escapar ahora No sé si se ha escapado o no Entonces, que quedan solo los negritos Vamos Maldito Birro Ok Hecho Goofy Se está portando bastante bien Configuración A ver, última es que configura Donald Donald La frecuencia de ataques normales a corta distancia Pues normal Magia básica La frecuencia de enlace al personaje de hechizos de ataque que consumen a veces Magia de defensa Pero bien en que funciona el personaje de hechizos de defensa y recuperación Pues a menudo Magia avanzada a veces Objetos de vitalidad en apuros Objetos de PM normal Así debería curarme Así debería curarme Objetos Baúl Va a tener que ponerme la ultraposición No, no, no No, no No, no Cambiar Ultraposición aquí Cambiar Ultraposición aquí Ok Volvemos por aquí Por aquí, ¿verdad? Al campamento A ver si ahora Donald se porta Vamos por aquí Y por suerte aquí hay un checkpoint Que me va a poder curarme vitalidad ¿Dónde está James? Ah no, era sola que decía ¿Qué pasa Tarzan? Algo se acerca James peligro James cerca Cerca de casa del árbol Parece que hay problemas Vámonos Ok Cerca de casa del árbol Vamos a guardar aquí Y... Sí Yo creo que lo mejor será Ir por Una de las lianas Ya que Yo creo que va a ser muy difícil Hacer lo del Popótamo He tenido mucha suerte En el capítulo anterior Pero no creo que se repita en este Aparte que me pone muy mala hostia Hostia, el puto hipopótamo Ese que está en el suelo Bueno, ¿qué coño? Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Este que me pone mala hostia Este ¿Veis? No tiene ningún puto sentido Ole A ver Aquí es muy complicado Bueno Vámonos por las lianas Porque me puedo pegar ahí 700 horas 700 horas Madre mía Vamos por aquí Que simplemente Tardamos un poquito más Es la única diferencia Que por lo de los hipopótamos Llego directo Pero aquí llego Pues eso A ver Colgarse Soltar Bajar Colgarse Pero ¿Por qué? Ponte derecho Ah no Es que vengo de ahí Qué coño Es por aquí Aquí creo yo Bueno, ya me he perdido Como de costumbre Como de costumbre Me tengo que perder siempre Colgarse Saltar Bajar Colgarse Saltar 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 Bajar No Colgarse Saltar Saltar Bajar Y Entra en la selva Colgarse Saltar Bajar Colgarse A ver si ahora Colgarse Saltar 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 Madre mía Cuánto Bajar Ahí estamos Para arriba Tengo Punto guardado aquí No Qué bueno O sea Si no hay punto guardado aquí tan cerca Seguramente No toque el boss aquí Sino hasta que lleguemos a casa Por si no Abrió un punto de guard Ya verás tú La que se va a liar El gráfico negro parece sospechoso Si ya sé Lo sospechoso Que parece Ahí lo tenemos Piro Vamos Y Bumba Ok No me digas que no le doy No me digas que no le doy No me digas que no le doy porque me cago en tu vida Ahora sí A ver No sé gastar Mana de forma absurda A ver Pequeñito Fuego Ok ¿Algún otro? A ver El grandote Tira No Hielo Es una Hostia que te comes Nada A ver Me tiene que quedar Algún Alguno que otro ¿En serio Donald Te has muerto ya? No has sido capaz Ni de curarte a ti mismo Me abochornas Con tu presencia Ok A ver Este ya está Me falta Otro O algo A ver ¿Ese? Hay una aquí arriba Sí Podré subir A ver Ok A ver si puedo subir Si no tendría que Saltar y A ver No No Tampoco A ver Bueno Lo más sencillo Sería Desde donde Lo he marcado A ver Hasta ahí Nada Ahí lo tenemos Piro Le da al abierto Perfecto A ver Vamos a Pover Donner De verdad Bueno He subido el nivel No está nada mal A ver No puedo observar ¿Dónde está James Y el mono? Entrada en selva No 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 Ahora Si podré Poder Dar la hora A ver A ver Goofy ¿Puedes? No sé Es que no sé Si le hiero El juego No hace daño Oh Vale Con que no hubiese Que darle a los pequeñitos La vamos a liar A ver Eso era todo Clayton vino a la tienda Y es lo último que recuerdo Clayton Gorilas casados Turk Huyó Hay que saber a los gorilas Ok Nivel superior Por aquí no he estado nunca Por aquí no he estado nunca Vale Oh Abrir Omnieto Lol Hola Y no me digas Que es el tobogán ese Y que vuelve al principio Porque me da un mal No parece otro sitio Ya verás que no Verás tú que no Que voy a tener que volver a empezar Otra vez a subir todo Ajá Bueno Parece más largo No estoy seguro No Es lo mismo La misma puta mierda Vale Pues sabéis lo que os digo Que Corto Y continúo Gol Ahora sí que no te me escapas Se escapa Pues eso Que corto Y nos vemos Cuando estemos ya en casa Hasta ahora No 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 Clayton ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Qué fácil, coño! No he dejado ni que disparara, creo ¡Oh! ¡Shit! ¡Cómo ha roto la paga, eh! ¡Gol! ¿Ahora vuela o qué? ¡Hostia! ¡Qué sombra más rara! ¡Está encima de algo! Encima vas a por Donald, eh ¡Ven aquí! ¡Está desmayado, oye! ¿Qué sombra más raro? ¡No! ¡Un caballón! ¡No! ¡Tiro! ¡No! ¡Bájate de ahí! ¡Ya está! ¡No! 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 ¡Vamos a encargarnos! Ya está Donald muerto ¡No! 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 pero, Goofy, al camaleón no, lo que quita Goofy y Donald ahí, la mar de tranquila vamos este bicho será matable ven aquí hay que tener cuidado cuando les brillen los ojos gol, gol vale, se les ha fallado, hombre, Donald los ojos no, lo que quita objeto, ultrasora uy, rueda madre de dios vamos no, lo duro que es este puto bicho oh, lo maté lo maté, ¿no? sí, 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 sí no lo puedo tocar ¿dónde está Cleito? mírale qué cerdaco qué cerdaco vamos, todos a por este ¿se ha bugeado? no sé, gol qué malo eres disparando, muchacho esto está bugeadísimo está como o sea, está raro, ¿no? espero que pueda morir no sea que se haya quedado tonto así para toda la vida oh, sí oh, sí con bugs y todo me lo cargo genial dios qué duro está este bicho no, estaba espérate que igual todavía resucita a ver, ¿sabes? uy, el camaleón vale, dos pájaros un tiro toma por culo el corazón va a ser tenido el poder de curar oh oh o sea, me viene o sea, me pongo hasta nervioso nada más de pensarlo a ver los monitos pues vaya vaya bíceps que tiene el mono, ¿no? dios eso es un un ola o algo, ¿no? menuda hostia, por favor que bonito matarse a Tarzan a ver, a ver por ahí está eso por aquí no hay nada más bueno la primera habilidad de no equipo configuración besora con la X me cura ok me parece bien oh, ¿por qué me puedo curar? noto que está esperando las inutilidades de Donald ahora puedo hacerle de que sea un poco adcarry o sea que pegue con la magia ya me encargo yo de curarme trozo de mi trillo ok que nada más el mono me va a tirar para acá arriba para que ellos se pudieran ir o para tener el trozo de mi trillo como recompensa bueno, por aquí ok no en alguno de estos cofres tiene que haber algo interesante gumi escudo vale no puto sistema de salto asqueroso que es una puta mierda así de claro te lo digo o sea no entiendo cómo se engancha ¿sabes cómo se engancha? cuando sale de la punta de la llave vale vamos por aquí tranquilamente ok ahora sí a ver cae aquí mi trillo y nada más bueno vale por la que estoy liando la que estoy liando coño por no haberme dado cuenta antes ok ahora vamos tranquilamente por aquí observar parece trepable ok 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 que tienes aquí para mí orich orochicalcum no es uno o sea es algo para construir algo algo para construir algo y esto a dónde ya se ha acabado la vale vale ok por ahí por aquí no veo nada por aquí nada uy para arriba bueno chicos por más vueltas que me doy no encuentro salida no sé si ya hemos terminado este mapa yo creo que no porque no hemos abierto ninguna cerradura y esta caverna me está hinchando las bolas así que yo creo la buen dios es que entre que el personaje salta con el molculo y la cámara se mueve fatal pues yo creo que lo voy a dejar aquí decirme lo que lo sepáis que mierda tengo que hacer aquí porque yo no lo sé supongo que en el siguiente capítulo me iré al coliseo pues que vale he derrotado a Clayton pero hay como un camino hay he derrotado a Clayton pero no he sacado nada en limpio o sea algo me está faltando algo me está faltando a ver si consigo llegar a alguna zona ¿esto es tu casa? algo? pero eso significa eso significa ¿em? como? y las se acoso y coolて lo entonces a los que siguen ahí la llave la llave ¿ffe внутrigeros con Rbn los amigos los amigos ahora ¿pues ¿ Constitution Con el siso se Oh, así es lo que significó. Amigos. El mismo corazón. Clayton. Lose corazón. No corazón. No se ven amigos. No corazón. No amigos. Lo siento sobre lo que dije. Lo siento también. Sí, uno por uno, ¿eh? No. Ahí está. Por fin. No. Ahí está. Por fin. No. 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 Pero no son los reyes. Creo que alguien tiene un nuevo admirador. No, 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 no. No, no, no. No me mataron. No. Ciudad. Ok, ahora sí. Me voy tranquilo. Ok, ahora sí. Bueno, espérate que lo dices que tiene una escena de video super, mega hiper larga. Te vamos. ¿Qué trajo los heartlessos a ese mundo? El peñador los llevó allí. Era su amor por poder que era el bait. Pero parece que el bait era demasiado delicioso para su propio bien. Sí, se fue chocado en vez. Un maldito como él no tomó la oportunidad contra los heartlessos. Pero el chico es un problema. Se encontró una de las cajas. No te preocupes. Va a tardar años para encontrar el resto. Además, él se mantiene tan consciente de nuestros otros tiempos. Sí, las princesas. Están caen en nuestras manos, una por una. Hablando de la princesa... ¡Uy! A Alicia siempre hay problemas. Es que... de verdad. Le tenían que haber cortado la cabeza. ¡Ya está! No hay problema. Muerto el perro, se acabó la raya. Supongo que será mejor que nos vayamos. ¿Hasta dónde iréis en vuestra nave? Bueno, ya veremos. Chora. 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 Chora ha obtenido artesana. ¡Oh! Los llaveros dan fuerza a la llave espada. Cada llavero lo toca características diferentes. Para cambiar de llavero, entra en el tipo de menú. ¡Oh! ¡Oh! Has aprendido el... ¡Trio rojo! ¿Qué mal trío rojo? Hmm... ¿Ese era? Es el que cayó del ojero aquel. Casi distinto a los demás. ¿Para qué servirá? Venga, fronquetas y volvemos a la ciudad del paso. Genial. Déjame tu lugar. Bueno, estos se van a ir a la ciudad del paso. Pero yo voy a ir antes al coliseo. Así que nos vemos en el próximo capítulo. ¡Adiós!